Una niña de 7 años llega a su casa con su primera libreta de calificaciones del colegio, repleta de pésimas notas. Su padre se inclina sobre su hombro para echar un vistazo al espectáculo de terror académico. La niña se da vuelta y pregunta, Entonces, ¿qué piensas, papá? ¿Naturaleza o crianza? Hace siglos, John Locke y otros comenzaron a argumentar que nuestra personalidad está determinada principalmente por el entorno en el que crecimos. Otros, como Charles Darwin, creían que estamos en gran medida programados genéticamente. Los genetistas conductuales modernos piensan que es más complejo, porque los dos interactúan. Y hace relativamente poco tiempo, un pequeño cangrejo de río de Alemania demostró lo poco que sabemos en realidad, pero hablaremos sobre él más adelante. Primero, volvamos a la niña, a su papá y a lo que sí sabemos. Ni el padre ni los científicos más inteligentes pueden responder qué conduce a ciertos resultados escolares de nuestra niña de 7 años. Sí sabemos, sin embargo, un poco sobre las influencias de los genes y el medio ambiente cuando se trata de grupos de poblaciones específicas. Tomemos, por ejemplo, un grupo de 100 hombres estadounidenses blancos de poco más de 20 años y probablemente encontraremos, en promedio, un coeficiente intelectual de 100, una altura de 178 centímetros o alrededor de 5.8 pies y que 10 tienen problemas de ortografía. Ahora, podemos preguntarnos cuál de estos tres rasgos está determinado por los genes. Cualquier cosa que sucedió antes de la concepción, a menudo denominado como naturaleza. Y cuál por el medio ambiente, cualquier cosa que haya pasado después de que sus madres quedaran embarazadas, a menudo denominado crianza. Para entender las dos fuerzas, debemos reconocer que las influencias ambientales suelen ser aleatorias. Los hermanos experimentan el hogar de manera muy diferente y debemos reconocer que los genes son complejos. No hay un solo gen que haga una sola cosa. Por lo tanto, sabemos poco sobre qué rasgo de un individuo es el resultado de su composición genética y cuál se debe al medio ambiente. Solo conocemos el impacto de la naturaleza y la crianza en las diferencias de rasgos de un grupo en particular. Y para aprender sobre eso, necesitamos entender la heredabilidad. La heredabilidad es un factor que varía entre 1 y 0. 1 representa influencias genéticas. 0 para factores ambientales. La heredabilidad define el impacto genético en las diferencias de rasgos en una población en particular. No puede medir el grado en que un rasgo de un individuo particular es genético. La dislexia, por ejemplo, tiene una heredabilidad más cercana a 1. Eso significa que los genes explican más de la diferencia en errores ortográficos de nuestro grupo que la escuela, la familia o factores aleatorios. No significa que una persona en particular con problemas de ortografía los haya obtenido genéticamente. Algunos simplemente no recibieron mucho apoyo cuando eran jóvenes. La complejidad de la interacción entre los genes y el entorno queda clara cuando analizamos algo aparentemente tan sencillo como el coeficiente intelectual y la altura. Primero, examinemos la altura. Un grupo de 100 estudiantes varones estadounidenses blancos mide en promedio 178 centímetros de altura. Eso es aproximadamente 5 pies y 10 pulgadas. Su heredabilidad para la altura es de alrededor de 0.8. Si algunos hombres en este grupo miden 183 centímetros o 6 pies de altura, entonces la heredabilidad nos permite asumir que el 80% de esa diferencia se debe en promedio a variantes genéticas y el 20% de la diferencia se debe al estilo de vida. Si el mismo grupo de personas fueran criadas en una región que experimenta sequías sistémicas y nunca tuvieran suficiente para comer, su potencial para la altura promedio de 178 centímetros estaría lejos de ser alcanzado. La heredabilidad de la altura podría pasar de 0.8 a 0.5. La naturaleza y la crianza ahora son igualmente responsables de las diferencias grupales. Esto significa que la heredabilidad cambia. Si tenemos una población bien nutrida por un lado y un grupo mal nutrido por el otro, entonces el impacto de la nutrición en las diferencias de altura cambia del 20% al 50%. En otras palabras, la crianza importa mucho hasta que llegamos a un punto en el que no es tan relevante. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia? La heredabilidad del coeficiente intelectual es de alrededor de 0.6 para personas en sus 20 años y luego aumenta a medida que envejecemos. El coeficiente intelectual promedio en nuestro grupo será de alrededor de 100, pero algunos tienen un coeficiente intelectual de 110. Por lo tanto, los genes son responsables del 60% de la diferencia y los factores aleatorios y el ambiente del 40% aproximadamente. En otras palabras, para aquellos con un coeficiente intelectual de 110, 6 de los 10 puntos adicionales pueden, en promedio, atribuirse a la naturaleza y 4 puntos a la crianza. Ahora, incluso si la crianza juega un gran papel, no significa que los maestros o los padres hayan tenido algún impacto. A diferencia de la altura que sabemos cómo aumentar a través de la nutrición, cuando se trata del coeficiente intelectual, no sabemos mucho sobre cómo mejorarlo. Los factores aleatorios parecen jugar un gran papel. ¿Qué tan aleatorio es el ambiente? Se vuelve claro cuando miramos a dos niños que nacen en la misma familia. Ambos se crean en el mismo entorno compartido, pero los primogénitos, en promedio, resultan ser más inteligentes que sus hermanos menores. Y si uno de los dos hermanos fue adoptado, los dos tendrían alguna correlación en el coeficiente intelectual durante su crianza. Pero como adultos, serían apenas más similares en la inteligencia que completos desconocidos. Los padres, al parecer, tienen un impacto muy limitado en el coeficiente intelectual de un niño. Entonces, ¿qué pasa con ese cangrejo de río? En 1995, científicos alemanes hicieron una observación extraña. La pequeña criatura hembra había mutado y se había vuelto asexual, capaz de hacer clones de sí misma. Como cada clon compartía exactamente el mismo plano genético, los científicos montaron un experimento para la prueba definitiva. Cientos de estas pequeñas criaturas idénticas fueron colocadas en el mismo entorno. Misma agua, misma temperatura, misma cantidad de comida. Aunque los científicos intentaron controlar todas estas variables, sucedió lo impensable. Algunos cangrejos de ríos se quedaron pequeños, otros crecieron, algunos murieron, otros vivieron y vivían. Mientras algunos se volvieron sociales, otros disfrutaban de la soledad. ¿Por qué crees que pasó? ¿Es de su naturaleza, crianza o una compleja interacción de ambas con algunas variaciones aleatorias en el código genético replicado? Para descargar algunos de nuestros videos sin música de fondo y obtener más información sobre el tema, visita SproutSchools.com Si éste te resultó útil, mira nuestros otros videos. Únete a nosotros en YouTube o en Patreon.com barra Sprouts. Para más información, ejercicios para el aula o videos sin música de fondo, visita SproutSchools.com Publicado bajo licencia Creative Commons